En primer lugar, yo que estuve en servicio público, conozco lo que es manejar el servicio público. Ahí me parece que por ahí muchos opinan sin conocer la realidad. La basura en el mundo es la industria más grande que existe y se genera los 365 días del año y las 24 horas. No es fácil llevar adelante el servicio de recolección. A Joaquín le tocó la peor de las crisis económicas llevar adelante esto. Y obviamente sintió el cimbronazo de esto, ¿no es cierto? Cuando se dio cuenta el financiamiento para invertir, lo que había que invertir y la economía se venía para atrás, le costó. Pero rápidamente él tomó cuenta, se recuperó de eso, ¿no es cierto? Y priorizó lo que eran los servicios públicos. Y empezó a equipar porque al ser una industria que genera tanto, el trabajo para recolectar la basura es las 24 horas del día y todos los días del año, los camiones se amortizan muy rápidamente. Y eso hay que armar el proceso de recambio de camiones. ¿Qué es lo que él hizo? Lo que él hizo fue recambiando, levantó, cambió el sistema de recolección, o sea, las rutas lo dividió por SID, las metodologías. Fue mejorando mucho, él ha mejorado muchísimo, por ejemplo, la parte del barrio. Pero acá hay un mayor desafío que es la educación y la concientización ciudadana. Todavía seguimos con los vecinos de la ciudad de Posadas, muchos, no todos, ¿no? Que siguen tirando la basura en cualquier lugar, en cualquier forma como diciendo, bueno, yo ya me saqué el problema de arriba, ya no es más mi problema, pero le está llevando el problema a todo el resto. Me parece que hay mucho para hacer, hay mucho para mejorar, para más, eso es muy dinámico, va cambiando todos los días, digamos, y hay que ir haciendo. Después también se encontró con los problemas donde los repuestos, las cubiertas, el combustible, le subió enormemente en estos años, ¿no es cierto? Y entonces los recursos que vos tenés calculados para llevar adelante a eso, obviamente que se quedó sin recursos para eso. Así que, bueno, él tuvo que saber priorizar qué no hacer y qué hacer, porque la prioridad la dio ahí y la llevó adelante, ¿no es cierto? Pero en definitiva, en estos años de crisis, yo creo que él hizo lo que tenía que hacer, estar al lado de la gente, haciéndose cargo de las cosas que se tenía que hacer cargo, digamos, pero por sobre todo hay que recalcar algo, sin cero deuda. O sea, a pesar de que Posada ha perdido mucho, como el fondo de la soja, ¿no es cierto? Que eran recursos nacionales que ayudaban mucho a los municipios, sobre todo para hacer obra de infraestructura, equiparse, digamos. Y bueno, me parece que es lo lógico de los tiempos que vivimos, ¿no es cierto? Bueno, en cuanto al trabajo legislativo y el rol de ustedes específicamente como concejal, es que, en su caso, ¿qué piensa que queda por trabajar o en qué se enfocará este año? Nosotros, el año pasado empezamos a hablar que hay que modernizar el sistema de taxis, remises, que hay que trabajar en un nuevo sistema. Y bueno, desde el año pasado empezamos a trabajar con la asociación de propietarios, con los distintos gremios que nuclean, tanto a los choferes como... Y bueno, me parece que estamos llegando al final de un producto en el cual se va a tratar, se va a trabajar en comisiones, son cinco ordenanzas que vamos a modificar todo el sistema. Y bueno, me parece que es la ordenanza sumamente necesaria para seguir actualizando la ciudad. Así como el año pasado trabajamos con el SEM, digamos. Y en lo que respecta acá al consejo en sí, poder llevar adelante el proyecto, el concurso, el proyecto para, ¿cómo es? Para tener el anteproyecto del edificio nuevo para el Consejo Deliberante. Que eso es sumamente importante y eso se va a llamar un concurso, digamos, conjunto con el Colegio de Arquitectura, lo de Patrimonio Histórico y eso. Así podemos llevar adelante y ya con un proyecto de edificio, que es lo que queremos, poder salir a buscar un financiamiento para hacer el nuevo edificio. ¿Y todo este año? ¿Trabajarían? Eso es este año. Gracias. Gracias.